La Piñeta La Piñeta Llegaron la Piñeta Que loco es Ya la Piñeta Ya se le cayo la pata a la Piñeta Como한 Mi casa El farmacismo ino Haciendo Haciendo La Piñeta que tu estes insultando mi doña y nada porque en el futuro la estas buscando para matarla es una emo no la digas así es una emo tranquilos y vengalo ah yo me voy a ir porque estas no dije nada que tal si lo decidimos con los super guerreros jaja super guerreros no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!